Hola poeta, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ey, qué bueno verte, porque yo quería encontrarte, porque tengo algo que decirte, escucha Yo tengo algo aquí escondido, que hoy te quiero confesar Tú, tocaste mis sentidos, y hoy, por ti yo quiero orar Para ver si Dios confirma, que juntemos nuestras vidas Y cuando estemos unidos, para siempre, a Dios adorar ¿Cuándo te nació eso? ¿Tú nunca me lo habías dicho? Yo, yo también he sentido, que tú eres mi especial Y quiero, que juntos oremos, para ver, si nos podemos casar Para ver, si Dios confirma, que juntemos nuestras vidas Y cuando estemos unidos, para siempre, a Dios adorar Y si Dios así confirma, que juntemos nuestras vidas Te prometo firmemente, que para siempre, te voy a amar Y si Dios así confirma, que juntemos nuestras vidas Te prometo firmemente, que para siempre, te voy a amar Te prometo firmemente, que para siempre, te voy a amar Para siempre, está bien, oremos